En otra información, la Procuraduría General de la República no atendió las 26 observaciones propuestas en torno al caso Iguala que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Precisamente para hablar sobre esto, tengo en la línea telefónica al maestro José Trinidad Larrieta Carrasco, titular de la oficina especial para el caso Iguala de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muy buenas noches. Hola Blanca, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarle y gracias por permitirme esta comunicación. Gracias a usted por tomarnos esta comunicación, preguntarle, ¿qué tan complicado es que la Procuraduría General de la República no haya hecho caso a estas observaciones que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Mire Blanca, déjeme comentarle, debemos estar muy ciertos, muy conscientes de que es una investigación, esta del caso Iguala, muy compleja. Es una investigación muy grande y por lo tanto eso tiene algunas implicaciones en cuanto a la diligenciación de aspectos, en cuanto al desarrollo de líneas de investigación. Y entonces, bueno, uno pudiera entender de alguna manera que sea un poco lenta la atención a algunas de las observaciones que en su momento se hicieron, pero también creo que puede incidir en ese aspecto. Puede ser algunos de los relevos que se han venido dando tanto en la Procuraduría como en la Subprocuraduría que tenía a su cargo este caso. Ahora, como sabemos, está a cargo del caso la Subprocuraduría de Derechos Humanos, con quienes hemos venido trabajando de manera puntual para ir haciendo los análisis respectivos en cuanto a ver qué avances tiene cada una de las observaciones y propuestas que hicimos, Blanca. Si usted me permite, quisiera comentarle que recordará que desde el 23 de julio la CNDH hizo esta formulación de observaciones y propuestas, 26 de ellas fueron para la Procuraduría de la República. Y después de ello, el mes de agosto, a finales de agosto, la PGR, pues nos hizo llegar un documento, una tarjeta informativa al cual le agregaban algunos documentos soporte de sus posicionamientos. Documentos que nosotros tuvimos que hacer un análisis muy puntual, muy cuidadoso, para poder dar una respuesta y saber, hacer una evaluación muy puntual de saber cuál era el estado de las cosas referente al avance de las investigaciones. De tal suerte que el 12 de octubre nosotros ya pudimos hacerle una comunicación oficial a la Procuraduría a través de un documento que denominamos la revisión de los posicionamientos específicos de PGR a las 26 observaciones y propuestas formuladas. ¿Cuáles son las 26 observaciones más complicadas, doctor? Las más graves. Déjame decirle, Blanca, que esta pregunta tiene mucho que ver con lo complicado, con lo importante. Pudiera ser que algunas sean complicadas y más que otras. Sin embargo, la importancia que tienen todas es plural, es fundamental. Algunas podrían ser quizá un poco más simples, un poco más sencillas a la vista también simple de las cosas. Sin embargo, creo que todas estas observaciones que se han planteado tienen un objetivo muy importante. Todas en conjunto, visto integralmente, el objetivo que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al hacer estos planteamientos a la Procuraduría es simplemente de que se pueda arribar a la verdad jurídica sobre los hechos ocurridos lamentablemente en iguales 26 y 27 de septiembre. Porque pensamos que en el cumplimiento de estas observaciones y propuestas que hemos planteado es la vía a través de la cual se puede materializar el derecho a la sociedad en general de conocer la verdad. Pero en particular el derecho a las víctimas justamente de ejercer el derecho a la verdad, de ejercer el derecho a la justicia y una reparación integral para que eso también de alguna manera signifique algo en la aspiración que tenemos como país y como sociedad de que hechos como estos no se vuelvan a repetir. Maestro, preguntarle, ¿qué lectura podemos darle a que la PGR no haya atendido estas 26 recomendaciones? Tal vez no hay voluntad política o no hay voluntad por parte de la Procuraduría General de la República para hacer caso a lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha expresado sobre el caso Iguala. No lo creo así. Fíjense que hemos encontrado receptividad de parte de la Procuraduría, le decía hace un momento que, o ya no terminé incluso de decirle, que derivado de después del 12 de octubre que le hacemos saber oficialmente a la Procuraduría sobre este análisis que nosotros hicimos, pues posterior a ello pudimos tener unas reuniones ya con esta nueva administración y atención al caso por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos, nos hemos estado reuniendo permanentemente para ir viendo puntualmente cada uno de esos aspectos. Y la verdad es que hemos encontrado una recepción importante, sensibles a los planteamientos que hemos hecho. Y déjame decirle, sí hay algunas observaciones que pueden resultar mucho más complejas de otras en su ejecución, pero también sabemos que desde el día 23 de julio a esta fecha, pues quizá pudieron haberse avanzado mucho más. Y en eso, justamente al principio lo trataba yo de decirle, Blanca, que quizá incida un poco los cambios administrativos que ha habido sobre quienes están a cargo del asunto, y derivado también de la propia complejidad. Sin embargo, creo que estamos muy alentados, así como lo estuvimos desde el 23 de julio cuando la Procuraduría expresó su plena disposición para atender estas observaciones, pues también el día de ayer, en comunicación oficial a PGR, da muestras y dice que va a cumplir con los planteamientos que hemos hecho. Nosotros nos alienta mucho eso y sabemos que lo pueden hacer, tenemos que hacerlo rápido, lo tienen que hacer rápido, ellos en el ámbito de su competencia para la investigación de los crímenes, y nosotros en lo que respecta a la Comisión Nacional, referente a la violación grave en los derechos humanos, Blanca. José Trinidad, la Rieta de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muchas gracias por esta entrevista para el financiero Bloomberg. Al contrario, gracias a usted, Blanca, es un gusto saludarle siempre. Gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes.